El planteo del Zunca, que fue acompañado por la empresa Teima, apunta a evitar la suspensión sin edíe de la obra o su cierre definitivo. El director nacional de trabajo, Juan Castillo, lo recibió y se comprometió a trasladarlo al propio presidente Tabaré Vázquez. Acá estamos hablando seguramente que hay un problema de costos, hay un problema de financiación de obra, hay un problema de dónde está la prioridad para el gobierno los gastos, pero también hay otros costos que hay que estar analizándolos, yo no los tengo arriba de la mesa, costos en torno a, a veces la reapertura de una obra tiene un valor que no se cuantifica en el arranque, hay un costo social, hay un costo político, hay varios costos metidos aquí a Néstor, pero bueno, la prioridad de los trabajadores a nosotros nos pareció bien, por eso la aceptamos, pedimos un cuarto intermedio a buscar directivas, a ver si existe la posibilidad de cambiar la carátula y pasar un proceso de lentecer la obra por mantener la misma cantidad de trabajadores. Y la Dirección Nacional del Trabajo, ¿ahora va a elevar esto al Ministerio de Trabajo? ¿El Ministerio de Trabajo a su vez a las autoridades del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son los pasos? Es así, y además estaba representante el directorio de Antel también, así que el directorio de Antel va a recibir este planteo. Pedimos 48 horas, así que entre el miércoles a la tarde o jueves de la mañana vendremos todo con los deberes, bueno, tenemos respuesta afirmativa, es posible. El mismo sindicato quedó comprometido en ver si hay alguna variable, alguna propuesta de cómo hacer ese enlentecimiento, poder trasladarlo. La misma empresa, porque venía con un planteo bastante armadito, le pedimos si tenía elementos que lo colocara arriba de la mesa. Insisto que acá hay una preocupación central, número uno, parte del gobierno, desde que proteger a los trabajadores, no paralizar las obras que son estratégicas, pero también hay un problema, hay un problema de financiación que nosotros tenemos que ser conscientes. Para el Zunca es fundamental que la obra no se detenga, sino que se enlentesca y por sobre todas las cosas, que se brinden garantías a los 150 obreros que están directamente afectados. Fundamentalmente me parece que también se trata de trabajar ágil por los tiempos que corre la obra o paralizar la obra, y ahí fundamentalmente hay una sugerencia del presidente de la República que el Ministerio del Trabajo ubique o ayude a buscar alternativas a una salida. Y bueno, pero se habla de la suspensión transitoria de obra, ya no se habla del cierre de la obra, entonces nosotros ahí en las alternativas está la propuesta del sindicato de no paralizar la obra, no paralizar la obra y seguir trabajando en ese sentido. Bueno, ahí fundamentalmente también la empresa hace alguna propuesta, que nosotros no nos pusimos a discutir de las propuestas de la empresa porque no significa esa cuestión que planteamos nosotros. Pero bueno, ahí tenemos también la idea del Ministerio que lo va a trasladar al resto del Poder Ejecutivo, al presidente de la República y a quien corresponda, y vamos a seguir trabajando el jueves en la mañana. El Zunca no se pronunció este lunes por las alternativas manejadas por la empresa Teima porque apuesta a que el jueves, cuando se retome el diálogo tripartito, se responda a su planteo de enlentecimiento de la obra. Faustino Rodríguez, presidente del Zunca, indicó tras la asamblea de este lunes que pedirán continuar trabajando en el Antel Arena más allá del 15 de julio, prórroga que habían solicitado para dar un cierre ordenado a la obra. Actualmente son 150 los trabajadores en el proyecto, pero los trabajos alcanzarían a un total de 500. Si se pudiera continuar la obra, aunque sea con esta cantidad de trabajadores, para nosotros sería importante, de lo contrario, bueno, a esa obra corre riesgo también de que quede un pozo ahí histórico. No había definición por cuánto tiempo iba a paralizar la obra. Tenemos la experiencia de lo que es la ampliación del Palacio Ejecutivo, que tuvo muchísima cantidad de años parado, lo que es hoy la Torre Ejecutiva, que tuvo más de 40 años parado y que no quisiéramos que pase lo mismo. Rodríguez dijo que de detenerse definitivamente la construcción del Antel Arena será necesario dar respuestas a los trabajadores. La minoría son trabajadores permanentes de la empresa que, bueno, podría ser trasladado, en todo caso a otra obra, con la perspectiva siempre de por lo menos un par de años más. Pero tenemos la situación de los trabajadores contratados para esta obra y, bueno, que ahí entraríamos, en todo caso, a ver la revisión anticipada del contrato laboral. Está claro que nosotros no nos vamos a ir de la obra sin pelear. Peleamos primero que nada por el trabajo y después solución para cada uno de los trabajadores. El Sindicato de la Construcción vive con preocupación la situación económica internacional y nacional. Rodríguez aseguró que continúan luchando por el empleo de 700 obreros que realizaban tareas en la regasificadora, obra que está detenida. E informó que pedirán una reunión a las autoridades de UTE por dificultades que atraviesan empleados que realizan el tendido de cables. Ahí corren riegos alrededor de 800, 900 trabajadores del envío al seguro de paro. Bueno, son las obras de distribución eléctrica. No amerita paralizar ni parte de las obras. Por lo tanto, hay un recorte de gastos ahí en el presupuesto y nosotros, bueno, nos preocupa. Faustino Rodríguez concluyó que rechazan el recorte de gastos que apunta al salario y a dejar personal sin trabajo.